Si, yo tangente 1 y si veo que está bajando medio... Ahí es, rompe un pilar, espaldas a la pared, y cuando va al medio, que todo el mundo se ponga, pues entre un pilar y la otra, ¿no? Exactamente, entre un pilar y el otro. Caraculé muy mal la distancia con... Si te pones entre un pilar y el otro y no esquivas el knockback del boss, te tira encima del pilar y no pasa nada. Lo importante es que no caerse al lado ahí. A ver, entre el boss y el pilar hay espacio de sobra, lo que pasa es que hay que ponerse entre el boss y el pilar. En mi casa las comidas, que a mí se me está dando, pero... Me dedica mi arma. El vino que lleva Asunción... ¿Qué canción que es eso? No lo sé. Una canción. Una canción de borrachos. Yo con ese tono no la conozco. No. Con esto y un 5 de azorza ya le ha quitado el pilar. Sí. O sea, son... No sé, son... Creo que son 400 o algo así. Sí, sin considerar que igual le van a ganar, no hace falta. Si tiro toda la primera rotación y tiro barraje G, tendré el máximo de PSD. Sí. Sí. ¿Verdad? Síntimo. Sí, mira ahí. Me acaba de pasar en el juego. Espera, ¿no le salís tú? No, no. No, no, no está ready, no está ready. Cuando hostia la gaviota esté ready. Está ready. Se le puede dar así. Sí. Puede darle Bryce así. No, no, no le va a ganar. Estoy listo. Perdón ¿Por qué tardes así? Bueno, caray, yo ¿Qué? A por Bryce, ¿dónde va a repartir Bryce? Las bolingas 31 y 80 Eso es que... En el primer try me dio tiempo a tirar la sonda rotación y me digo, coño Hiciste algo de GG y... Y a esquivar Uy, vayan por Dios Uy, qué mal Bueno, por aquí Uff, 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 danis Uff, danis, no, estoy con... De irme Estaba en... En espada y cuerno en ese momento Vale, vale 75, un polo sin 5 Uff, dos... Venga, venga Polones Ves, que malo, me gustan los... Eh, igual Falta... Va para ti, Rackrius Ya, 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 ya Falta a este... Podemos traer a alguien de circo para allá, bueno, así antes No, no, es que murió el... Que murió uno ahí... Un momento ¡Claro! Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya ya Perfecto Y ya Perfecto, CC al boss si se puede, está hecho, 44, 43, aquí, 40, se va a ir, el boss, a la zona de Darkrich, así que, puedes venir para el centro ya, no se puede que estéis en el pilar, voy a poner el empujón que va a venir pronto, no os comáis esto, y ahora os ponéis entre el pilar y el boss, y veis una arena naranja que va a explotar, y ahí ya no estéis, esta arena naranja, y ahora ceceáis, y ahora, a esquivar el empujón, ahora ha bajado un 10%, hemos ganado un nil, en la melee, eso es, barrerita para devaluy, en anomalía ahí, destachiceada, pasillito, 33, 32, 31, se va a ir al pilar de Mike pronto, se va, recordad, va a hacer el empujón, la espalda, contra el fuego no, es caca, caquísima, y aquí viene el empujón, y ahora, bueno, eso está cerceado, no colocarse ni el boss, ni en el pilar, porque debería hacer falta acceder al pilar, ni en el boss, ni en el pilar, no Diego, eso es el boss, y ahora, que se activa una salida especial, por supuesto, los que están, los nilos de los pilares, que no estén, si, si, ya lo hice, tranquilo, vale, ya lo he visto, hay una anomalía por ese lado, si viene hacia el boss, tendréis que ir a por ella, tendréis que ir a por ella, viene ese boss, 5, secea el boss, 23, 22, 22, hay anomalía, hay que cecearla, ahí, perfecto, y va a ser, 20, se va a pirar, se va a pirar, uy, me han noqueado, y ahora con el empujón, y ahora, ay, déjame venir a mi primero, primero a mí, ¿no te vais a melee? vale, ya está, vale, se va. es que va, 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 es que люди, me lo comí, me lo comí, me lo comí, me lo comí, sorío, 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 vale, cc, 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 ¿anamalía? sí, cc, 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 enamalía, tmf, uff, uff, y las curas, pilyados, a ausencia, tanto, tmf, si puedes explotar, los sigues curando, eh, si, si, cura, 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 me quito bufos, blue, les Haus 때�ar, La anomalía se piensa que se acerque un poco más, y ahí puedo tirar epidemia, y no, no. Ahí está bien, perdón, la epidemia. Sí, sí, hay mucho daño y tal. Con el total S, ay, a ver si yo no morir. Te estoy curando. A ver si te alejas de mí no puedo. Sí, sí, pero... En mi caso es la anomalía. Lo recuerdo yo. Si te puedes cerrar encima del fuego sería dado, sí. Vale, perfecto, que no lo vais a poner entonces. Por si caso le di yo también. Sí, sí, hacéis bien. Vale, esto que va a ser. Vale, quito dos buffos, las posiones estas, vale. Me alejo. Pongo un poco de barrera. ¿Qué pasa a mí? Es lo que me escuro. ¿Qué es anomalía? Claro, está. Por ahí. Vale. Te voy para represalias, penaltos, potesaciosos. Mira, anomalía. Yo lo voy a saltar. Jodidísimo. Vamos. Salto ahí. Viendo. 5%. Tiene buffos. A ver si se ve aquí ya. Ya, pero... Vaya, no tiene buffos. Tiene buffos otra vez. Tiene represalias. Ya no los tiene. Nueva explosiones. No sé si nos pusiste encima de la gente. Bajo la anomalía. No la he jugado hasta ahora. Ahí estáis. Venga. Venga. El problema es que no llega. Muy buena. Ay, gastroenteritis. No. 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 Mítica. Me quedé atascado en el... ...el... 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 Madrejita de la mormor. Con la escencia, por favor. Anashim's energy structure is complete. Ala. Pero vas a hacerte la dacre. Si lo difícil ya lo tengo hecho. No, no es lo más difícil, eh. La de PvP. Si, hombre, si. Es lo más difícil, porque es lo que me requiere gente. Yo soy autista. ¿La de PvP? Ya tienes todo hecho. Solo te falta pagar. No, la de PvP. Solo me falta farmear puntos. Venga, chavales. Todo lo de pagar está hecho. Venga, chavales. A la de 6. Ah, pues no. Te queda... De... De otra cosa o... Tengo todos los gifts hechos y todo. Ah, pues... Puedes venir de retornado, Healer, Tricker. Vale. Pegan niños caros, también. Pues, pues, puedes venir de ruida, Tricker, y venir de Tannis, de... Tess. Bueno. Lo queráis, mané. Repartiros. Lo que diga Tannis. Tannis, ¿qué tal PPP? Fallar o curar.